El equipo de seguridad del mítin de Trump por fin ha hablado. Durante una concurrida sesión, la directora Kimberly Cheadle emitió una disculpa y se enfrentó a un aluvión de preguntas. ¿Qué ocurrió aquel día? El estremecedor testimonio de la directora del servicio secreto desvela verdades ocultas y engaños. Sin guardarse nada, está revelando lo que ocurrió en el mítin del expresidente Butler. Descubramos lo que dijo. La vista judicial. En los días siguientes al atentado, los medios de comunicación se llenaron de especulaciones y preocupación. Surgieron preguntas sobre cómo consiguió Crookes acercarse tanto al expresidente y por qué se pasaron por alto las señales de alarma. El público exigió respuestas y aumentó la presión sobre el servicio secreto para que explicara los fallos de seguridad. Kimberly Cheadle, directora del servicio secreto, se encontró en el centro de este escrutinio. Kimberly Cheadle, que había sido nombrada directora del servicio secreto por el presidente Biden, tenía una larga y distinguida carrera en la agencia, que abarcaba 27 años. Conocida por su dedicación y experiencia, Cheadle era considerada una líder capaz. Sin embargo, los acontecimientos del 13 de julio ensombrecieron su mandato. El intento de asesinato de un expresidente durante su mandato representó un importante fallo operativo, y Cheadle sabía que tenía que hacer frente a la situación. El comité de supervisión de la Cámara de Representantes programó rápidamente una audiencia para investigar los fallos de seguridad y exigir responsabilidades a Cheadle. Los legisladores de ambos partidos estaban ansiosos por saber qué había fallado. La audiencia, fijada para el 22 de julio de 2024, estaba llamada a ser un momento crucial para Cheadle y el servicio secreto. Cuando Cheadle llegó a la audiencia, había mucho en juego. El comité, presidido por el representante James Comer, estaba preparado para plantear preguntas difíciles. La sala estaba abarrotada de legisladores, medios de comunicación y público, todos deseosos de escuchar el testimonio de Cheadle. El ambiente era tenso, y muchos preveían una sesión dramática y llena de enfrentamientos. La audiencia comenzó con el juramento de Cheadle, un momento solemne que puso de relieve la seriedad del procedimiento. El representante Comer dejó clara de inmediato su postura, pidiendo la dimisión de Cheadle y describiendo el intento de asesinato como uno de los días más oscuros de la historia política estadounidense. Hizo hincapié en que la tragedia era evitable y criticó la falta de rendición de cuentas, señalando que nadie había sido despedido por este fracaso histórico. Instó a Cheadle a dimitir. Cheadle, visiblemente tensa, reconoció la gravedad de la situación. Se refirió al atentado como «el fallo operativo más importante del servicio secreto en décadas» y asumió toda la responsabilidad por los fallos de seguridad. A pesar de su promesa de rendir cuentas, sirvió de poco para aplacar la ira y la falta de frustración de los legisladores. La audiencia se convirtió en una agotadora sesión de cuatro horas. Los legisladores de ambos bandos estaban dispuestos a interrogar a Cheadle sobre todos los aspectos del fallo de seguridad, desde los fallos iniciales de los servicios de inteligencia hasta las medidas adoptadas el día de la manifestación. La audiencia estaba preparada para explorar los detalles de uno de los sucesos más impactantes de la historia política reciente. A pesar de la promesa de Cheadle de rendir cuentas, se enfrentó a críticas inmediatas. El representante Jim Jordan, de Ohio, fue uno de los primeros en interrogarla, en busca de detalles sobre sus conversaciones con el francotirador, que neutralizó al autor de los disparos. Jordan preguntó, ¿ha hablado con el francotirador que efectuó el disparo que mató al hombre malo? Cheadle confirmó que había informado tanto al presidente Biden como a la vicepresidenta Harris y que también había hablado con el francotirador. Sin embargo, se negó a compartir detalles específicos sobre su conversación con el francotirador, citando la investigación en curso. El representante Mike Turner, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, se centró en un complot iraní contra Trump detectado por la inteligencia estadounidense. Las preguntas de Turner buscaban descubrir cualquier vínculo extranjero con el intento de asesinato. Director Cheadle, ¿fue suficiente para la amenaza específica y generalizada contra la vida de Donald Trump por parte de Irán? Cheadle admitió que, aunque creía que el plan era adecuado, ese día hubo lagunas y fallos. Este reconocimiento no hizo sino avivar la frustración del Comité. El representante demócrata Jerry Connolly, de Virginia, se exasperó cada vez más al interrogar a Cheadle sobre el impacto de la disponibilidad generalizada de armas en el trabajo del servicio secreto. Las repetidas preguntas de Connolly pretendían poner de relieve los retos a los que se enfrenta la agencia en un entorno en el que las armas de fuego son frecuentes. ¿La ubicuidad de las armas facilita o dificulta su trabajo hoy en día? Cheadle respondió que comprendía el derecho del pueblo estadounidense a portar armas en virtud de la segunda enmienda. Connolly replicó, La frustración de Connolly era evidente, ya que las respuestas de Cheadle no abordaban directamente sus preocupaciones. La acusó de dar respuestas evasivas, aumentando la tensión en la sala. El representante Raja Krishnamurthy, de Illinois, trató de disipar las teorías conspirativas en torno al tiroteo. Pidió a Cheadle que respondiera a los rumores de que el ataque había sido un montaje o formaba parte de una conspiración mayor. Krishnamurthy preguntó, ¿fue el tiroteo un montaje o parte de una conspiración? Cheadle negó con rotundidad cualquier teoría conspirativa y declaró inequívocamente que el tiroteo no había sido ni un montaje ni parte de una conspiración mayor. Su desmentido pretendía acabar con los rumores infundados y centrarse en los hechos. A pesar de los esfuerzos de Cheadle por dar respuestas y asumir responsabilidades, el escepticismo y la frustración entre los legisladores siguieron siendo evidentes. Sin embargo, se reveló que el agente de la ley, asignado a vigilar el tejado del edificio desde el que disparó Thomas Crookes, abandonó su puesto porque hacía demasiado calor. Los denunciantes informaron al senador republicano por Missouri, Josh Hawley, de que el agente, encargado de vigilar el tejado del edificio 6 de American Glass Research, AGR, durante un mitin celebrado el 13 de julio, abandonó su puesto debido al calor extremo. Aunque el edificio estaba fuera del perímetro del mitin, ofrecía una vista clara del escenario del expresidente Trump en el evento en Butler, Pensilvania. Hawley declaró que el denunciante, que tenía conocimiento directo de las disposiciones de seguridad del servicio secreto, informó de que el plan exigía que un agente permaneciera en el tejado durante todo el mitin. Sin embargo, este agente no cumplió con su deber. El denunciante también señaló que el calor, que alcanzó los 92 grados en Butler el 13 de julio, contribuyó a la decisión del agente de marcharse. El personal de emergencia de la manifestación estaba centrado en resolver los problemas relacionados con el calor entre los asistentes. Además, el informante mencionó que se asignó a varios agentes a patrullar el perímetro del edificio para impedir el acceso al tejado, posiblemente utilizando aparatos de aire acondicionado que sobresalían de las ventanas del edificio. También se reveló que las fuerzas del orden sabían de la existencia de Thomas Crookes, el tirador, 90 minutos antes del tiroteo, contrariamente a lo que se había afirmado anteriormente, que se había avisado con una hora de antelación. Los mensajes de texto obtenidos por las fuerzas del orden sabían de Crookes antes de lo que se pensaba, y Crookes también era consciente de su presencia. Unos 100 minutos antes de que el expresidente Donald Trump tuviera previsto hablar en Butler, Pensilvania, un contrafrancotirador local del equipo de seguridad informó a sus compañeros de que su turno estaba terminando. A las 16.19 del 13 de julio envió un mensaje de texto a su equipo diciendo, chicos, estoy fuera, cuidaos. A continuación abandonó su puesto en la segunda planta de un almacén con vistas al lugar de la concentración, dejando atrás a otros dos francotiradores. El agente se fijó en un joven de pelo largo sentado en una mesa de picnic cercana y envió un mensaje de texto a sus compañeros a las 16.26, mencionando que el hombre, que estaba fuera de la zona vallada de la concentración, podría haberle visto y sabe que estáis ahí arriba. El contrafrancotirador confirmó más tarde que ese hombre había sido identificado como el pistolero. A las 17.10 horas, el hombre ya no estaba en la mesa de picnic, sino que fue visto directamente debajo de los francotiradores en el almacén. Uno de los francotiradores le hizo fotos, como se detalla en un informe policial de la oficina del senador Charles E. Grassley. A las 17.38 horas, las fotos se compartieron en un chat de grupo y en otro mensaje se aconsejaba a los agentes que alertaran al servicio secreto, señalando que el hombre había sido visto con un telémetro mirando hacia el escenario. El mensaje sugería avisar a los francotiradores del servicio secreto para que estuvieran alerta, ya que el remitente le había perdido de vista. A las 18.11 horas, el hombre, identificado posteriormente como Thomas Crookes, de 20 años y natural de Bethel Park, Pensilvania, había muerto tras recibir un disparo del servicio secreto en el tejado de un almacén cercano. Estos textos revelaron que la policía sospechaba de Crookes más de 90 minutos antes del tiroteo, y no los 60 minutos de los que se había informado anteriormente. También mostraban que Crookes solía adelantarse a las fuerzas de seguridad, en particular al servicio secreto. El legislador republicano Jim Jordan ha afirmado que el servicio secreto estaba lidiando con recursos limitados antes del intento de asesinato del expresidente Donald Trump en el mítin de campaña. Se están investigando posibles deficiencias en el dispositivo de seguridad de Trump. También se reveló que el servicio secreto se enfrentaba a escasez de personal debido a la cumbre de la OTAN y al evento de la primera dama, Jill Biden, en Pittsburgh. El jueves, Jordan, que preside el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, envió una carta al director del FBI, Christopher Wray, informando de que había recibido información de denunciantes. La carta mencionaba una reunión informativa celebrada el 8 de julio, en la que, al parecer, un agente del servicio secreto dijo a las fuerzas del orden que la agencia estaba luchando con recursos limitados debido a que sus equipos estaban desplegados en eventos de alto perfil, incluida la reciente cumbre de la OTAN en Washington. La carta de Jordan no aclaraba si estos recursos limitados afectaban al personal o a los planes de seguridad para el mítin de Trump. El portavoz del servicio secreto, Anthony Guglielmi, rebatió las afirmaciones de que la agencia podría haber hecho más antes del intento de asesinato. Guglielmi declaró que las acusaciones de que el servicio secreto rechazó una petición del equipo de Trump de seguridad adicional eran falsas y que las sugerencias de que los recursos se desviaron debido a un evento para Jill Biden eran muy erróneas. El tiroteo, en el que la policía local se encontró con el pistolero tanto fuera del evento como en el tejado de un edificio, está siendo investigado por múltiples agencias. El servicio secreto se ha enfrentado a importantes críticas por permitir que Thomas Crookes se acercara peligrosamente al expresidente Trump. Los críticos sostienen que Crookes consiguió estar a pocos centímetros de llevar a cabo el ataque, a pesar de las amplias medidas de seguridad que deberían haber estado en vigor. Durante el mítin de campaña de Trump en Butler, Pensilvania, Crookes pudo situarse en la azotea de un edificio cercano, lo que le permitió disparar claramente a Trump. Esta ubicación era fundamental porque le permitía tener una línea de visión directa del escenario en el que Trump estaba hablando. El hecho de que Crookes se acercara tanto a Trump suscitó dudas sobre la eficacia del dispositivo de seguridad del servicio secreto. Las críticas se han centrado en varias cuestiones clave. En primer lugar, el servicio secreto no daba abasto debido a otros acontecimientos importantes, como la cumbre de la OTAN en Washington, lo que supuestamente limitó la capacidad de la agencia para proporcionar una seguridad adecuada para el mítin de Trump. En segundo lugar, se ha cuestionado si el servicio secreto vigiló y aseguró adecuadamente todos los posibles puntos de posición desde los que podría atacar un atacante. Los críticos también señalan que Crookes pudo eludir la detección y situarse en el tejado, una zona que debería haber sido vigilada de cerca por el personal de seguridad. Como resultado, la directora Kimberly Cheadle dimitió de su cargo el 23 de julio de 2024, justo un día después de su testimonio. Su dimisión se produjo en medio de un intenso escrutinio e investigación sobre las medidas de seguridad en torno al mítin de Trump. El momento de su marcha ha suscitado dudas, ya que se produjo tras su comparecencia ante un comité que investigaba el fallo de seguridad. Su dimisión fue considerada por algunos como una respuesta a la creciente presión y las críticas sobre la gestión de la situación de seguridad. Las circunstancias que rodean su marcha sugieren que está estrechamente relacionada con las repercusiones de su testimonio y el escrutinio más amplio de las prácticas de seguridad. El martes, el director en funciones del Servicio Secreto, Ronald Rowe Jr., dijo a los legisladores que era inaceptable que el tejado utilizado por el pistolero en el intento de asesinato de Trump no estuviera protegido. Rowe también lamentó que las fuerzas de seguridad locales no informaran a su agencia sobre la persona armada avistada en el tejado cercano antes del tiroteo. Rowe mencionó que había visitado recientemente el lugar del tiroteo y se había tumbado en el tejado del edificio donde se produjeron los disparos para evaluar la línea de visión del pistolero. Dijo que se avergonzaba de lo que había visto y reconoció que, como agente del Servicio Secreto desde hacía muchos años, no podía justificar por qué el tejado no estaba mejor protegido. El testimonio de Rowe fue el relato más detallado del Servicio Secreto sobre los fallos y errores de comunicación que se produjeron. Asumió la responsabilidad de los errores de su agencia, pero también criticó a las fuerzas de seguridad locales por no compartir información crucial sobre el pistolero, identificado posteriormente como Thomas Matthew Crookes, de 20 años, que se encontraba en el tejado, a menos de 150 metros del escenario del meeting de Trump. Rowe señaló que ni los equipos de contrafrancotiradores del Servicio Secreto ni el personal de seguridad de Trump sabían que había un hombre con un arma de fuego en el tejado hasta que se produjeron los disparos. Describió la situación como un fallo a múltiples niveles, entre ellos no prever posibles problemas y no cuestionar las suposiciones sobre la cobertura de seguridad. Admitió que el Servicio Secreto había dado por sentado que los organismos estatales y locales se encargarían adecuadamente de la seguridad, lo que incluía disponer de personal uniformado y equipos de francotiradores. Rowe prometió que esos errores no volverían a repetirse y esbozó varias reformas que había puesto en marcha desde que asumió el cargo de director en funciones. Estas reformas incluían exigir que los planes de seguridad de los eventos fueran revisados por varios supervisores experimentados, utilizar drones para mejorar la visibilidad de los tejados, mejorar la comunicación en los eventos y garantizar una mejor coordinación entre los francotiradores federales y locales. El intento de asesinato se saldó con Trump alcanzado en la oreja por una bala o un fragmento de bala, un asistente al mítin muerto y otros dos heridos antes de que Crookes fuera abatido por un francotirador del Servicio Secreto. El testimonio de Rowe, que incluyó algunos intercambios acalorados con los legisladores, indicó que el juego de culpas entre las autoridades federales y locales continuaría. Sus respuestas detalladas y directas contrastaron con las de la anterior directora en funciones, Kimberly Chittle, que dimitió la semana pasada en medio de críticas por sus respuestas en una comparecencia ante el Congreso. El tirador. Thomas Crookes nació y creció en Bethel Park, Pensilvania, un suburbio de Pittsburgh. Era conocido por su carácter tranquilo e introvertido desde una edad temprana, destacando académicamente pero enfrentándose al aislamiento social y al acoso escolar en el instituto. Desarrolló una fascinación por las armas de fuego, que más tarde desempeñó un papel importante en trágicos acontecimientos. Tiene una pistola. Está en el tejado. Tiene una pistola. Los acontecimientos que condujeron al tiroteo comenzaron el 5 de julio de 2024, cuando Crookes visitó el lugar donde Trump tenía previsto celebrar un mitin. Esta visita no fue casual, sino parte de su plan detallado. Crookes pretendía conocer la disposición del lugar, las medidas de seguridad y los posibles puntos desde los que podría lanzar su ataque. Llegó por la mañana temprano, mezclándose con algunos trabajadores que preparaban el evento. Mientras caminaba, Crookes observó cuidadosamente las posiciones del personal de seguridad, el escenario principal y varios puntos de entrada y salida. También examinó los tejados de los edificios cercanos, pues sabía que un punto de vista elevado le sería útil. Su actitud tranquila y su aspecto corriente le permitieron explorar la zona sin levantar sospechas. Durante esta visita, Crookes también se inscribió en la manifestación. Este paso era crucial para asistir al acto sin llamar la atención. Utilizando un nombre falso y un documento de identidad falso, mantuvo oculta su verdadera identidad. Una vez finalizada la inscripción, Crookes se marchó con la seguridad de haber reunido toda la información que necesitaba. En los días siguientes, Crookes continuó con su preparación. Pasó horas investigando el asesinato del presidente Kennedy y afinando su plan. Una de sus búsquedas, a qué distancia estaba Oswald de Kennedy, sugería que quería imitar ese acontecimiento histórico. También compró 50 cartuchos de munición para asegurarse de que tenía suficiente para su ataque. La planificación de Crookes fue meticulosa. Consiguió un arma de fuego con culata plegable para ocultarla y transportarla con facilidad. También compró un dron para inspeccionar la manifestación el día del evento. Su minuciosa preparación demostró su determinación y compromiso con su objetivo mortal. A medida que se acercaba la fecha de la manifestación, el comportamiento de Crookes se volvió más errático. El día antes del evento, visitó un campo de tiro para practicar con el rifle AR que pretendía utilizar. Su intensa concentración era perceptible para quienes le rodeaban, pero nadie podía predecir la tragedia que se avecinaba. La mañana del 13 de julio, Crookes regresó al lugar de la manifestación. Pasó allí cerca de una hora antes de marcharse para hacer los últimos preparativos. Regresó poco antes de las cuatro de la tarde, armado y listo para llevar a cabo su plan. El escenario estaba preparado para un día que impactaría para siempre a los asistentes. El 13 de julio de 2024 empezó como cualquier otro día de verano en Butler, Pensilvania. La ciudad bullía de entusiasmo mientras los partidarios de Trump se reunían para lo que se esperaba que fuera un importante acto de campaña. Crookes llegó pronto, mezclándose con la multitud de trabajadores y voluntarios que preparaban el mitin. Pasó cerca de una hora comprobando la zona para asegurarse de que nada había cambiado desde su anterior visita. Satisfecho, se marchó para ultimar sus preparativos. Hacia las 14.00 horas, Crookes regresó al lugar de la concentración con su arma de fuego y un dron. Aparcó a poca distancia y preparó su equipo. El dron, que voló a unos 200 metros del escenario principal, le proporcionó una vista de la zona y le ayudó a identificar posibles puntos de ataque. A medida que se acercaba la hora del mitin, la multitud aumentaba. Los partidarios de Trump, muchos con gorras rojas de Make America Great Again, llenaban la zona, esperando ansiosos la llegada del expresidente. En medio del alboroto, Crookes se centró en su misión, vigilando la situación a través de su dron. Hacia las 4 de la tarde, Crookes se dirigió a un edificio cercano con una azotea que había identificado como un buen lugar para su ataque. Los testigos vieron más tarde una figura sospechosa en el tejado, pero en ese momento no se dieron cuenta de la gravedad de la situación. El arma de fuego de Crookes, con su culata plegable, permaneció oculta, lo que le permitió pasar desapercibido. Mientras continuaba la concentración, las fuerzas del orden estaban en alerta máxima. Los agentes de la unidad de servicios de emergencia del condado de Butler estaban apostados en los alrededores del lugar, incluida una ventana del segundo piso, con una vista despejada. Desde esta posición, los agentes vieron por primera vez a Crookes en el tejado. Los agentes fueron inmediatamente a investigar, pero cuando llegaron a la azotea, ya era demasiado tarde. Crookes ya se había preparado y estaba listo para actuar. Hacia las 18.00 horas, se fijó en un agente de policía que estaba en el suelo y que le había visto. El agente, asistido por un compañero para tener una mejor visión, se encontraba ahora en la línea de visión de Crookes. Sin dudarlo, Crookes disparó a la gente, provocando su caída. Esta distracción permitió a Crookes iniciar su ataque. Disparó al menos ocho veces contra Trump y sembró el pánico entre la multitud. La primera bala alcanzó a Trump en la oreja, mientras que otros disparos alcanzaron a un asistente al mitin, causándole la muerte, e hirieron a otros dos. Trump quedó brevemente aturdido y se agachó instintivamente cuando comenzaron los disparos. Su equipo de seguridad le rodeó rápidamente y le puso a salvo. Al mismo tiempo, las fuerzas del orden sobre el terreno respondieron con prontitud, buscando el origen de los disparos y asistiendo a los heridos. En medio del caos, trabajaron para restablecer el orden. La escena se convirtió rápidamente en un caos. La gente gritaba y corría a refugiarse, sin saber de dónde vendría el siguiente disparo. Las fuerzas del orden se apresuraron a detener a Crookes, pero el daño ya estaba hecho. El antes animado mitin se había convertido en una pesadilla. Tras el atentado fallido contra el expresidente Donald Trump, las autoridades comenzaron rápidamente a investigar a Thomas Matthew Crookes. El FBI y otras agencias trabajaron duro para comprender los antecedentes de Crookes y lo que le llevó a actuar. Esta sección explora la investigación, incluido el uso que Crookes hacía de las redes sociales, sus conexiones políticas y los intentos del FBI por comprender sus motivos. La investigación comenzó con un examen minucioso de la presencia de Crookes en Internet. El FBI comprobó cuidadosamente sus cuentas en las redes sociales, especialmente su actividad en Discord. Sin embargo, Crookes no había estado activo en Discord durante meses antes del ataque y no había indicios de que lo utilizara para compartir contenido violento o discutir sobre política. Sin pruebas claras en sus redes sociales, los investigadores examinaron sus registros telefónicos y entrevistaron a su familia, amigos y otras personas para encontrar pistas sobre sus motivos. Los investigadores también se interesaron por las opiniones políticas de Crookes. Aunque estaba registrado como republicano en Pensilvania, había hecho una pequeña donación a un grupo progresista el día de la toma de posesión del presidente Joe Biden. Esta mezcla de información hacía más difícil determinar sus creencias y motivaciones políticas. El descubrimiento de las cuentas bancarias de Thomas Matthew Crookes en el extranjero ha desencadenado una investigación mundial en la que participan organismos encargados de la aplicación de la ley de múltiples países. Estas cuentas, que contienen un total de 1,5 millones de dólares, son el núcleo de una amplia investigación sobre las actividades de Crookes y su posible repercusión en la seguridad nacional e internacional. La investigación comenzó en serio tras un atentado contra el expresidente Donald Trump. Al examinar los antecedentes de Crookes, las autoridades descubrieron una serie de cuentas bancarias cifradas que suscitaron preocupación de inmediato. Las grandes sumas de dinero y el secretismo que rodeaba a estas cuentas sugerían que Crookes estaba implicado en algo más que un atentado en solitario. Uno de los pasos iniciales de la investigación fue rastrear el origen de los fondos de estas cuentas. La cuenta suiza, asociada a una sociedad instrumental, presentaba un gran desafío. Las sociedades pantalla suelen ocultar la verdadera titularidad de los activos, lo que complica los esfuerzos por identificar a la persona que está detrás del dinero. A pesar de ello, gracias a una detallada contabilidad forense y a la colaboración internacional, las autoridades han empezado a esclarecer la situación. Se sospecha que los 800.000 dólares de esta cuenta están relacionados con actividades ilegales, como el blanqueo de capitales o la financiación de acciones radicales. La cuenta de las Islas Caimán, con 500.000 dólares, añade otro nivel de complejidad. Los investigadores sospechan que este dinero puede proceder de transacciones de criptomoneda. Debido a la naturaleza descentralizada y anónima de la criptomoneda, a menudo se utiliza para mover grandes cantidades de dinero discretamente. El seguimiento de estas transacciones requiere conocimientos y tecnología especializados, por lo que se ha recurrido a expertos en la materia para seguir el rastro digital. El uso de criptomoneda sugiere un alto nivel de sofisticación en las operaciones de Crux, lo que indica que puede haber tenido acceso a redes financieras avanzadas. La cuenta de Singapur, que contiene 200.000 dólares, también está siendo examinada de cerca en busca de posibles vínculos con grupos extremistas. Las autoridades singapurenses están colaborando con investigadores internacionales para rastrear el origen de estos fondos y determinar si se utilizaron para apoyar actividades radicales. Si Crux tuviera conexiones con redes extremistas, aumentaría significativamente las implicaciones de la investigación para la seguridad nacional. A medida que avanza la investigación, las autoridades investigan también las conexiones personales y profesionales de Crux. El proyecto de supervisión de la Heritage Foundation descubrió que alguien que visitaba con frecuencia la casa de Crux en Pensilvania también visitaba un edificio cercano a una oficina del FBI en Washington, D.C. Este hallazgo ha llevado a las autoridades a considerar la posibilidad de que Crux tuviera cómplices o formara parte de una red más amplia. La presencia de nueve dispositivos conectados al domicilio y al trabajo de Crux sugiere además que podrían no haber actuado solo. Las posibles implicaciones de las cuentas bancarias de Crux en el extranjero son significativas. Si los fondos se utilizaron para financiar actividades radicales, suscitan serias dudas sobre la eficacia de la actual normativa financiera y la capacidad de las autoridades para detectar y prevenir tales acciones. La implicación de sistemas bancarios internacionales, sociedades ficticias y criptomonedas pone de relieve la naturaleza evolutiva de los delitos financieros y los retos a los que se enfrentan las fuerzas de seguridad para hacer frente a estos sofisticados métodos. La investigación también ha puesto de relieve cuestiones geopolíticas más amplias. Los vínculos emergentes con un posible complot iraní para asesinar al expresidente Trump sugieren que Crux podría haber sido influenciado o apoyado por operativos extranjeros. La inteligencia estadounidense había recibido información creíble semanas antes sobre las intenciones de Teherán de atentar contra Trump, en particular en represalia por el ataque con drones de 2020 que mató a Qasem Soleimani. Este contexto plantea interrogantes sobre si Crux actuó de forma independiente o formaba parte de una conspiración mayor impulsada por tensiones geopolíticas. Sin embargo, la aparición de Thomas Matthew Crux en un vídeo promocional de BlackRock ha aumentado las especulaciones sobre si BlackRock estuvo implicada en el atentado contra Donald Trump. Este incidente ha dado lugar a diversas teorías conspirativas que relacionan a BlackRock con el atentado. Los teóricos de la conspiración no han tardado en vincular a BlackRock, a su consejero delegado, Larry Fink, y el atentado contra Trump. Estas teorías se han extendido ampliamente en Internet y muchos se preguntan por la implicación de la compañía. Durante mucho tiempo, especialmente entre los grupos de derecha en Estados Unidos, se ha afirmado que BlackRock influye en los acontecimientos mundiales para su beneficio. Cuando Fox News fue demandada por Dominion Voting Systems, algunos especularon que BlackRock era propietaria de ambas y que estaba amañando las elecciones de 2020 u orquestando la demanda para destituir a Tucker Carlson, un partidario de Trump que había difundido afirmaciones falsas sobre Dominion. Además, Robert F. Kennedy Jr., un candidato independiente, afirmó falsamente que BlackRock está comprando en secreto la mayoría de las viviendas de Estados Unidos. Del mismo modo, Vivek Ramaswamy, que inicialmente se presentó a la candidatura republicana antes de apoyar a Trump, calificó a BlackRock y a otros dos gestores de activos como posiblemente el cártel más poderoso de la historia de la humanidad. Estas declaraciones no han hecho más que aumentar las teorías conspirativas sobre BlackRock. Eso nos lleva al final de este vídeo. Para ver más vídeos interesantes como este, haz clic en las tarjetas de tu pantalla.